A ver, vos que estás en tu casa y capaz te preguntás qué pasó. Exactamente lo que pasó es que hablábamos en el living de la moda de los Martín Fierro. Todos nos prestamos al juego, obviamente, incluido yo, que por supuesto pongo si la media, si no va la media. En un momento Alejandra mete un comentario. Alejandra es Alejandra Sala, es locutora hace más de 20 años en Mitre, en la 100. Tigo, tiene un gran recorrido y toda la gente sabe quién es. Y en un momento Medina Flores acota como que alguien que tiene una remera de modal, que ahora me entero que es una tela barata, la verdad que es la que usa mi mamá, la que usa tu mamá o la que usa quien carajo sea, no puede opinar. Entonces lo que yo hago mi autocrítica como conductor en ese momento y en el afán de mantener la cordialidad cuando vienen invitados y también en el afán de escuchar 6, 7 voces y todo el despelote que significa manejar un programa de televisión, se me pasó de largo. Yo realmente no tengo nada contra este chico, ni siquiera lo conozco. Es más, ayer nos conocimos personalmente, más allá de cruzarnos en lugares, pero ni siquiera saludarnos. No estoy de acuerdo con esto, digo, la gente no piensa bien o mal, depende la ropa que tenga, si es cara o barata, la verdad. Hay un montón de gente que tiene ropa cara y piensa para el culo, o no piensa, o tiene la cabeza hueca. Entonces no queríamos dejar pasar este comentario y si él está escuchando, o está escuchando a algún amigo que en este momento estará en algún gran lugar glamoroso, sería bueno que en algún momento se contacte con Alejandra, que además es una señora, es mamá de dos nenas, labura y se rompe el culo todo el día para llegar a fin de mes y esas cosas, y pedir unas disculpas. Yo no sé si quieren agregar algo, pero si no es necesario, yo me hago cargo. Yo me iría a cambiar. Perfecto. No, está bien, es un señor que opina, era un chiste. Jugamos a hablar de la moda en los martes fieles. Exacto. Y los que estábamos de este lado nos exponemos, los que estábamos detrás nos vestimos como se nos canta el culo. Exacto. Y la verdad, queríamos aclarar esto, en mi caso, en el momento se me pasó de largo, entonces autocrítica de conductor, no tendría que haberlo dejado pasar, quizás alguno diga, ¿por qué no lo dijiste ayer? Básicamente por eso, porque se me pasó de largo, y hoy tenía ganas de decirlo porque me quedé todo el día, más que tengo un día con la mecha corta, me pareció bueno aclararlo. Che, saludo a todas las casas que me visten igual, che, muy lindo, ¿eh? Sí. Dicho esto, y gracias por el tiempo a vos que estás del otro lado. Divino, Pela, gracias. Susana que sí tiene la suerte de tener ropa importada y está totalmente in, pero parece que este año se va a tomar un año sabático o va a ser algunos especiales.